Entrevistas y charlas su contenido improvisa De argentinos en España su historia precisa Mate y asado en la mesa se desliza En el ping pong de cultura su integración concisa Desde Argentina pastor comunica con prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar, quiere migrar no es turista No todo es color de rosa en la vida, avisa en busca de calidad Su meta se concisa, seguridad, educación, inflación se actualiza Con respeto vial en la calle su conducta se improvisa Desde Argentina pastor comunica con prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar, quiere migrar no es turista Del mate al flamenco nos adaptamos de prisa Cada relato que cuenta con prisa Cada relato que cuenta acaba con una sonrisa Desde Argentina pastor comunica con prisa Con su queso cremoso la parte más rica de la entrevista Argentino en España buscando calidad de vida Te queremos ver bailar, quiere migrar no es turista Y ahora sí, ahora sí, ahora sí, muy pero muy buenos días para todos Buenas tardes ya, muchísimas, muchísimas gracias por estar acá Por hacernos compañía como en cada, en cada directo Ya hay mucha gente en el chat, hay mucha gente en el vivo Hay como 50, 60 personas, están comentando como locos Muchas gracias por el respeto más que todo Así que gracias a los rinconeros y por compartir también Y por darle me gusta, que es importante si se va sumando más gente Hoy tenemos una entrevista un poquito express, un poco rápido Pero lo vamos a sacar, jugo como loco Así que hoy sí, no me voy a equivocar Bárbara y Lau Izquierda, Bárbara, derecha, Lau ¿Estamos bien? Supongo, no sé cuál, la derecha y la izquierda Está bien, está bien A ver, hermanas, hermanas Así que primero agradecerles por, no sé con quién Con Lau creo, ¿no? Conmigo, conmigo Con Lau, la verdad Lau, me saco el sombrero Te agradezco un montón porque al toque Sí, lo hacemos con mi hermana Así que te lo digo acá públicamente Adelante de 60 personas Así que muchísimas gracias Lau Gracias Y quiero que nos cuenten primero Primero para arrancar Porque igual, esto es modo X2 En modo WhatsApp, un poco rápido Argentina las dos ¿De qué parte de Argentina? De Rosario Santa Fe Rosarinas 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 ¿De qué parte de Rosario, si se puede saber? Eh, nacidas Aparte, algunos se siente identificado acá Ah, sí Nacidas en Barrio Godoy Pero bueno, la adultez Ella estaba en Barrio Belgrano Y yo en Funes Perfecto Porque siempre hay uno en el chat O después, viste Que vio en el directo Y dice, ah, yo también era Y sí, no, yo era el que vendía Bueno, siempre aparece Algún conocido Algún conocido siempre hay Exactamente A ver Y emigraron Juntas ¿Hace cuánto? Un año y cuatro meses En abril En abril del 2023 Un año y cuatro meses Es una decisión Que se tomó Que costó Duró Digamos Se extendió En realidad Fue como un proyecto familiar Mi proyecto era Hacía muchos años Atrás Ya venía Juntando Acomodándome Hablando mucho con mis hijos Me faltaba que mis hijos Tomaran la decisión De querer acompañarme Y Bueno Nosotros tenemos Nuestra mamá Que hace doce años Que está acá Y una hermana Que hace veinte años Que está acá Entonces Era Nada Hacer como una transición Y Bueno Y ella nunca Se quería venir Pero Ah no No obligamos Sí, me obligaron Mi mamá llamó Dijo Le saco el pasaje A tu hermana Y te lo saco a vos también No me dieron la opción ¿Son tres hermanos O más? Sí No, somos tres Faltaban ustedes dos Y ya Bueno, vos Lau Querías Vos querías ir para allá Sí, yo quería Siempre hay uno Siempre hay uno ¿No? La pareja también Yo tengo muchas entrevistas Y siempre hay uno Que dice No, a mí me costó Decir que sí Pero bueno Hay que acompañar Y después El que pasa algo Y el que no se quiere volver Es el que no quería ir Sí, es así Normalmente A mí lo que me A ver Antes de Le digo a la gente Antes de arrancar Siempre pregunto Una, dos, tres preguntitas Y lo que me Me impactó Porque no debe ser fácil El tema de Bárbara Que emigró Hace un año y medio Más o menos Dos casi Pero ¿Están los hijos acá? Mis hijos están allá No, quedaron allá Mis hijos son grandes Y tengo un hijo De 26 años Y una hija De 23 Ya tienen Su vida hecha No No los podía obligar A venir Yo no vivía Con chicos Chiquitos No, no, no Pero por eso Yo me quedé Como por eso Tampoco te pregunté Porque pensaban Que eran, no sé Chicos chiquitos Bueno, hay que tener coraje En emigrar Que no debe ser fácil Igual no es fácil Igual no es fácil Para nada Pero Y el propósito De emigrar De decir Bueno, me voy Me voy a España Porque ya venían Escuchándolo Escuchándola a su mamá A su hermano Que decían que las cosas Venían bien O Opa Está bien Está bien Fue una mirada Así como En realidad Mi mamá y mi hermana Hace tantos años Que están acá Que ya no tienen ni idea De lo que pasa Un inmigrante Cuando llega Ok Ni de los trámites Que hay que hacer Ni de Ni de cómo buscar trabajo Ni nada O sea Para ello Era llegar Ir a la comisaría A presentar el pasaporte italiano Que somos italianas Ajá Y ya está Te dan un día Y empezabas a trabajar Y no No es así No No Lleva más tiempo Lleva más tiempo Lleva mucho tiempo Todo hay que tener Mucha paciencia No es Tan fácil Claro Como antes Antes era más fácil Todo Antes era más fácil Ahora Bueno Ustedes con ciudadanía italiana Los primeros pasos Algo así medio rápido Para esas personas Que nos están mirando Y tienen pensado Irse a España Con ciudadanía italiana ¿En qué se tienen que preparar? Y cuando ya llegan ¿Qué tienen que hacer? Algo rapidito Si se puede Mira Yo creo que Lo principal Es tener siempre Un lugar donde llegar Que alguien te reciba Y en lo posible Que sea un lugar Donde se puedan empadronar Porque es muy difícil Encontrar Dónde empadronarte Y el empadronamiento Es lo que te da Te abre la puerta A poder solicitar El NIE Y después con el NIE Tenés la seguridad social Con la seguridad social Tenés Lleva todo de las manos La certificación digital Y recién ahí Podés tener Bueno Abrir una cuenta bancaria Y recién ahí Con todo eso Podés tener Un contrato de trabajo Perfecto Entonces lleva todo su tiempo Todo su tiempo Y se puede hacer algo antes Que uno quiere Ahí está Exactamente Pero se puede hacer algo antes De llegar Digamos Acelerar a unos turnos O hacer un NIE Claro, ir pidiendo las citas Sí, podés ir pidiendo Las citas para NIE Por teléfono Y pedirla a dos meses Porque también Tenés que pedir cita Para el empadronamiento Y el empadronamiento Sí es presencial Perfecto Y también para ubicarse Hay mucha gente Que se dedica A nada A brindar A un tipo de servicio Como para expresar Al alojamiento Como para Claro Como para que uno llegue En un sitio Qué bien Yo les quiero decir A la gente por las dudas Que lo que ven atrás De las chicas No es un croma Por las dudas Es un lugar Que es hermosísimo Lo que estoy viendo No sé si es un bar Que Nuestra cafetería Es nuestra cafetería Es nuestra cafetería Es la cafetería Ustedes Sí Yo sabía que algo Estaban emprendiendo Pero no sabía Que cafetería Ubicada en En Payporta Nosotros somos de Payporta Que es un pueblito Que está Al sur De Valencia A 10 kilómetros De Valencia El primer pueblo Al sur De Valencia Perfecto Payporta Payporta Bien A ver Porque ya Las preguntas Se me hicieron así Porque me encanta Meterme en el tema De emprender Que mucha gente Me preguntó Me decía Pero por qué no entrevistás Porque me gustaría emprender ¿Cómo es emprender Ahí en España? Seguís un poco duro ¿No? Con el tema De Hacienda Autónomo Sí No No A ver No No es fácil No es una cosa Que uno Primero necesitas dinero Algo de dinero Siempre Ok Pero Yo no No encararía nunca Un negocio Para empezarlo de cero De alquilar un local Y montar un bar Compraría un traspaso O negociaría un traspaso Hay Hay muchas formas De negociar Y acá Los españoles Son muy abiertos A eso Nosotros esto Lo hicimos Con muy poco dinero Porque Lo que hice Fue negociar En vez de comprar El traspaso Alquilar El traspaso ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque yo me quedo Mucho siempre Con el tema del traspaso Comprar y listo En vez de comprarlo Lo que hice Fue decirle A la dueña Que era justo dueña Del local Y del traspaso De decirle Que le pagaba Un poco más Pero que le alquilaba El traspaso Que era de ella O sea El mobiliario Es de ella El negocio Es de ella Ok Mirá Y cómo Porque A ver Ustedes ya fueron Con esa mentalidad O se les ocurrió Ahí No Apareció Apareció la oportunidad Al contrario Al contrario Yo no quería trabajar De gastronomía Pero bueno Bueno Pero sí Para los argentinos Lo más rápido Y práctico Es trabajar Es lo que te lleva Es lo que te lleva Y es lo que uno sabe También Pues yo también Allá en Argentina Tuve 20 años Delivery de comida O sea que Yo sabía Del rubro Y Y después Para ir a andar Trabajando para otro Trabajo por Por cuenta propia Claro Terminé Trabajando de camarera Qué bien Y Lau Acá en Argentina Estabas en otro rubro Que nada que ver Nada que ver En Comedia Capilar En Comedia Capilar Es más Mando un beso A mis compañeros De oficina Que me están viendo Ahora Qué bien Hiciste un cambio Bueno Ahora están con un bar En algún momento Voy a volver a eso Seguramente Seguramente Yo soy Yo soy comercial Viajante Entonces El tema de estar Por ahí un poco Encerrada Me Me hace mal Mirá Bueno Y nada que ver Bárbara Bárbara Estás en el rubro Bueno Bueno Va a manejar Igualmente No quería trabajar De gastronomía Porque se lo sacrificado Que es Pero Bueno Pero bueno Si uno juega En ese terreno Ya más o menos La va La va piloteando Gracias a todos los comentarios Gracias a Norma Gómez A Santos Millán Ya somos 100 personas en vivo Dos buses llenos Mirándolos al otro lado Así que Gracias a Paco Que tiene un canal hermosísimo Axel Forgiono Que está por emigrarte También con la mujer A Rosy Que está en Alicante Hay mucha gente Por todos lados Chicas Así que Tenemos que portar Muchos argentinos Acá Muchos argentinos Y muchos españoles Mirándonos Así que es lindo Poder también Sí Poder recomendar El bar que tienen ustedes Para que pasen por ahí Y bueno Ya las conozcan Porque las vieron acá En el directo Así que Es muy lindo ¿Payporta? ¿La dire? La dire es en Plaza Zúquer Estamos frente a una plaza Plaza Zúquer En Plaza Zúquer En Plaza Zúquer Perfecto La cafetería se llama Gijonenca Zúquer Gijonenca En realidad es heladería Heladería, cafetería Cafetería Y horchatería La horchata es una bebida Tradicional de acá De Valencia Sí Esperá Me impactó un poco el nombre Gijo Gijonenca Es la marca de los helados El nombre Ah, ok Ok Yo decía Es por algo Un abuelo en Gijón En Asturias No Nada que ver No, es por la marca de los helados Bien La gente ya sabe Por qué me sonó Que me sorprendió Porque yo soy hincha De aficionado de Real Oviedo Entonces como Gijón Oviedo Es una pica un poquito medio Pero bueno ¿Estuviste en Oviedo? Yo a los 20 años No Nunca fui a Oviedo Me gustaría sentarme Y sacarme una foto con Mafalda Pero todavía no Es hermoso Es hermoso Te vas a enamorar Yo emigré la primera vez A los 20 años Y estuve viviendo en Oviedo Ah, ¿mucho tiempo en Oviedo? No, seis meses estuve Seis meses No me la aguanté Era muy chica Pero hoy en día ¿Te gustaría irte para el norte o no? No, no, no Es más Cuando vine en abril Me fui a visitar a mis amigos Que me quedaron ahí Después de 22 años Y me dijeron Venite Porque acá En el norte hay mucho trabajo Muy buenos precios de alquiler Es muy lindo Lo dijiste vos Mucho trabajo Y buenos precios de alquiler Sí Y hay como otras posibilidades también, ¿no? En poder comprar Muchísimas En todo En todo Porque necesitan población Pero los argentinos Somos argentinos Y queremos Playa El mar En Gijón hay En Gijón Pero es como irse a Chubut, ¿no? Y irse a Radatil Y a la playa Radatil Anda a meterte Claro Es una cosa de loco Pero a ver ¿Y por qué más allá de que Madre y hermanos en Valencia? ¿No? Sí Los dos ¿En Paiporta también o en otro...? No, no, no No En Pedralba En el medio de la montaña De la nada misma En otro pueblo Mucho más lejos En el medio de la... Y ya te veo Ya te veo, Lau Que en montaña no... No, no En montaña no No Es más Nosotras llegamos Y fuimos a pagarle a mi mamá Porque ella nos había dicho Vivimos en un pueblito En una casita En la montaña Pero uno nunca se imagina Que es literal En el medio de la montaña Es literal Auto Auto sí o sí Sí, sí o sí En auto sí o sí Estaba la casa Había conejos Zorro El campo de naranjo Y unos caballos Que estaban ahí Nada más Como en el campo Digamos casi Campo, campo Campo Así que nada Al mes Que todavía no Ni siquiera teníamos trabajo Ni siquiera teníamos nie Todavía Nos contactamos O sea Siempre hay gente Mágica Que se te va cruzando Que se te cruza Seguro Siempre 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 Porque eso tenemos Que el argentino acá Es muy solidario Y también Nada Empatizamos muchísimo Con lo que le pasa al otro Y todos intentamos ayudarnos Entonces bueno Nada Me crucé con Naldana Que es una chica que tiene Acá Bueno Que se dedica Más que nada A las viviendas Y todo eso Alana Creo que la entrevisté Seguramente Seguramente Me parece que sí Me parece que sí Rubia Rubia Sí Creo que sí Estoy casi segurísimo Seguramente Una chica Muy buena Es muy buena Es un amor de persona Es un sol Y nada Y estuvimos tratando Obviamente Tuvimos que pagar meses Por adelantado Para entrar En el alquiler Porque eso Es lo normal Pero enseguida Nos consiguió un piso Donde nos podíamos Empadronar Donde Estábamos Cerca de la valencia Que nos sirve Bien Eso A ver Cuando ustedes llegaron Se contactaron Con Aldana Y fueron a ver Y demás O fue todo más No, en realidad Yo me contacté Yo tengo en Barcelona Una chica Que se llama Ceci Que también es una rubia Que se dedica a lo mismo Que seguramente Las han entrevistado También Ella era compañera mía En la facultad De hostelería Y estudiábamos juntas Entonces me contacté Con ella Y le dije Le digo Ceci Necesito a alguien Y me pasó El contacto de Aldana Entonces yo ya Como venía Referenciada Y era conocida De Ceci Fue más fácil Aldana Estuvo muy bien Predispuesta En darnos una mano Qué lindo Qué lindo eso Las recomendaciones Y también están Esas recomendaciones Que hay que tener cuidado Que le habrán aparecido Algunos ahí dando vuelta En queriéndose Aprovechar de la situación De la gente que recién llega Que eso también es Hay de todo Sí Es normal Es normal Pero por suerte Son los menos Perfecto Bien Y nosotros Que le sacamos la ficha Pero Enseguida Enseguida Y gracias al jefe Parece también Que tiene un canal hermoso Que también es moderador Del canal Y es un amigo Así que vayan A seguirlos Les digo a todos Los que están en el chat Después cuando terminemos Nos queda menos de una hora Y después pueden seguir A todos los que ven acá Que son creadores de contenido Creo que ya están todos suscriptos Pero lindo poder suscribirse Y más que todo Armar una comunidad Sana Respetuosa Que eso es lo más lindo Que hace que se continúe A Pepe de Alicante Mucha gente de Alicante Mirándonos Pero también gente de Valencia Así que le mandamos saludos A todos los valencianos Hablando sobre el tema De emprender Bien Acá me quiero meter Un poquito Llegaron Les salió la oportunidad Y empezaron a hacer El tema de los papeles A ver Vos dijiste Lavo recién Que no fue tanto Lo de invertir Que salió la oportunidad Esta ¿Se consigue? ¿Se sigue consiguiendo Esta oportunidad o...? Yo creo que sí Yo creo que sí Pero hay Hay que venir preparados Preparados ¿En qué sentido preparados? Económicamente Seguramente Sí Económicamente Y tenés que buscar Tenés que ir a hablar Tenés que Visitar lugares El estudio de mercado Hacerse se puede hacer De todo Pero Todo es sacrificio O sea Es Nada Un año O dos años Estando 24-7 Dedicándole al proyecto Que tenés Y dejando de lado Un montón de cosas Y Nada Es parte Es parte del crecimiento Igual Nosotras esto Lo abrimos En mayo O sea Hace Hace poquito 4 meses Hace poco Muy poquito Claro Y bien Digamos Empieza a haber Esos famosos números De recuperación Porque cuando uno arranca Me imagino que obviamente Hay pérdida ¿No? Todavía estamos ahí Pero 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 Salvamos gastos O sea Bastante Bastante bien No No tenemos pérdida Que eso ya es Un montón Genial Genial No, no, no Porque yo conozco gente Que invigró a España Y capaz que se abrió un bar Y a los dos meses Lo tuvo que cerrar Porque capaz que no se hizo Un estudio de mercado O no se averiguó bien O O un traspaso corto Y por algo fue el traspaso Por algo lo que hicieron alquilar Y bueno O vender Sí, sí, sí Es una cosa que pasa Pero Con el tema de De las marcas Y todo eso O los proveedores No Es menos bien Genial Lo que tiene de bueno Acá Cuando vas a emprender Es que Los proveedores Son agradecidos De que vos vendas su marca Bien Entonces te dan Muchas facilidades Bien En Argentina Creo que es al revés Que Coca-Cola Le tenés que comprar mucho Para Perdón Dije una marca No, no, no En tener En capaz que tenés heladera Tenés tolvo Su marquesina Sí Bueno Acá No La cerveza Nos plantó Toda una terraza Con cuatro sombrillas Y diez mesas Gijonenca Nos hizo todo Toda la cartelería Nos da freezer Nos vendió Otro freezer Para uso nuestro Particular A precio Regalado O sea Tienen muchas facilidades Todo Servilleteros Cartas Todo lo que vos quieras Te plantan todo Qué bien ¿Ustedes asesoradas Por alguien Que ya tenía un bar O se mandaron Bueno Por lo que sabe Bárbara también Entre eso Y Que la dueña Local No Nos dio una mano Sí Y esto estaba todo Muy bien montado Muy bien Qué lindo Qué lindo Qué lindo Nos pasó Provedores Nos pasó Entonces ya sabíamos Más o menos Con qué arrancar Igualmente Las cosas van cambiando A medida que va Y sí Hay cambios Pero imagino Que lo lindo Que no cambia mucho Es de los precios ¿No? Como en Argentina ¿Puede ser o...? No, no, no Es verdad No cambia nada No cambia nada O unos céntimos Uno tiene la tranquilidad De estar vendiendo Sin estar pensando Que cada vez que viene Una mercadería Tener que controlar Nada Maravilloso Qué lindo Y aún inconveniente Que usted dice Bueno, si van a abrir un bar Tengan cuidado con esto O presten atención con esto Porque nosotros Nos dimos cuenta después No, no No, no No, en realidad Nosotros ya Como yo alquilo el traspaso Y esto ya estaba habilitado No tuvimos que hacer la reclamación Estaba todo armado Pero supongo que con el tema de habilitaciones Sí que hay muchas trabas Sí Entonces Sí o sí Que es algo que me dijo la gestora Es que siempre hay que ir Antes de comprar algo O de cualquier otra cosa Ir al ayuntamiento A ver si eso realmente está apto Para ser habilitado Perfecto Sí o sí Y que solamente con la dirección Vos podés averiguarlo Sin haber puesto Ni plata Ni nada Ni solicitar ningún informe Vas al ayuntamiento Y te lo dicen Pero ustedes tuvieron que hacer Un tipo de curso O a un No sé Manipulación de alimentos O algo Sí Sí como ella Pero nada No tener el curso de manipulación Del email Pero es gratis Sí es gratis Ajá Y eso se anota Perdón Perdón que las corte así Perdón Pero ustedes se anotan En algún lugar Como para hacer ese curso Los ayuntamientos Tienen todo Tienen todo Hay que ir Insistir Ver Buscar Informarse Hay muchos cursos gratis Para hacer siempre Qué lindo eso Qué lindo Y a ver Nosotros Por ejemplo Ahora La semana pasada Arrancamos un curso de inglés Que es A2B1 Y pagamos 10 euros anuales En el ayuntamiento ¿Tenían pensado Estudiar inglés? Les pregunto Porque uno dice No No Pero acá es Gas imprescindible Porque hay mucho turismo Muchos ingleses Alemanes Es que En todo te piden Hay mucho turismo Pero en la mayoría De los empleos Te piden saber inglés Ok Bueno Eso es importante Antes de emigrar Si no querés Sí Mientras estés Ahí cerca de la playa Bueno Valencia No sé Alicante La parte turística La playa Es de recontra Necesaria Está llena de turismo Hablé Bueno Estuve entrevistando Y hablando en modo off Con muchos que viven en Mallorca Y el inglés es Es como El ABC de la inmigración Acá dice Acá dice Facu ¿Cómo hicieron para adaptarse A los gustos de los españoles? O venden en su mayoría Productos argentinos No nos adaptamos No nos adaptamos Yo estuve trabajando En una cafetería Y fui aprendiendo Más que nada Eso La parte De las tostadas Con tomate Eso en Argentina Decí Uff Claro ¿Cómo va a tomar Trostada con tomate? El último no salimos ¿No? En la Argentina Siamos El café con hielo El café El tiempo Que el café con hielo El frappé No, no, no Café Con un cubito de hielo O sea El café Hacés el espresso Y aparte Va a un vasito Con hielo El café del tiempo Y lo vuelcan ahí Lo vuelcan en el hielo Y se lo toman frío Mirá Y ustedes ya Al baño directo Me lo sacaste de la boca Justo mirá Yo estaba a punto Pero quise La estaba pensando igual Pero acá Mirá Y también Facu dice ¿Le cayeron controles? Porque De la casualidad Que hace un par de meses Ahí me cayó Justo fui al local De mi novia Y me cayó Y con muchas ganas Le dije Mirá Ahí está el QR Sacale Tuqui Yo estaba reúnen Porque tenía todo Pero Ustedes ahí como No Sí Vino la otra vez Pero todavía no teníamos El traspaso hecho Y me pidió Me dio todas las indicaciones De lo que tenía que ver En sanidad Bien Todas las indicaciones De las cosas Que teníamos que hacer Cómo teníamos que hacer El traspaso Y que después iban a pasar Así que todavía no han pasado Genial Que sería como lo de Bromatología de allá Claro Bien Y también controles Como matafuegos Y esas cosas que hay que tener El banco Sí Matafuegos Tenemos que tener planilla Con control de temperatura De los freezers Bien No sé Varias cosas te piden Bien Control de Pagar una empresa De control de plaga Varias cosas hay que tener Que tener en reglas Perfecto Bien La famosa habilitación Que hacen un control Para ver si está todo bien Gracias a las 140 personas Yo voy cada 10 minutos Voy diciendo cuántos somos Así que ya se sumó Un bus más Lleno Mirándolo en otro lado Así que gracias a toda la gente Que se va sumando Y vamos a repetir Cada vez que yo Cada vez que digo Cuántas personas somos El lugar Es Paiporta Están enfrente de la plaza En Valencia Enfrente de la plaza de Zúker 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 Ahí está Ahí para que la gente Se ve una vueltita Y bueno Y ya la conozca Personalmente Ustedes también Que eso es importante Acá dice Falta me gusta Que ya vamos Vamos a ir sumando a poco Yo sé que la gente Ahora le va a poner me gusta Chocolate con churros Acá le llaman porra Los churros grandes Le llaman porra Los churros son medio Que vos decís ¿Qué pasó? Salieron mal Con chocolate Con chocolate Se usan mucho Con un chocolate denso Denso Que como si fuera Un baño de chocolate Sí Como yo cuando pido me gusta Que si me ponga Un poco denso Es algo más o menos parecido Pero digo a la gente Pónganle me gusta Por favor No pero pará Churros con chocolate Productos argentinos Tenemos alfajores Tenemos Sí alfajores de maicena Alfajores de chocolate Algunas Suelen consumir los españoles Y solamente los argentinos Suelen pedir eso No los argentinos Al menos Nosotros estamos en un pueblo Y hay muchos argentinos acá Hay una comunidad de argentinos En Paiporta incluso Y es un pueblito Que es muy pequeño Pero no Y qué es lo que más sale Que vos decís Esto es lo que más sale Vienen Todos los días lo piden Y es algo Y nosotras Que tenemos horchata Vendemos mucha horchata Y fartones Fartones Es como si fueran Vigilantes Vigilantes Sí Vigilantes Que la gente Que la gente lo moja Acá todo se moja dentro Evidentemente Está muy bien Está muy bien Pero a ver Hay algo que ustedes dicen Bueno Se pide también Este es un producto argentino Que se pide Se pide No, no, no Sale En su momento Tuvimos empanadas argentinas Y salían bastante Sí Pero Sí, sí, sí Pero ahora Nada Tuvimos complicaciones Con el proveedor Con el proveedor Estoy esperando acá Que Gabriel Le mande las muestras Le mandamos Después le cortamos Sí Ya lo vi ahí A Gabriel Que nos mandaba saludos Está bien Mirá Bueno A ver ahora Si va a estar por acá Si comenta algo Luego vamos a estar pasando A pantalla Horchata La horchata es de Chufa De chufa Es como una raíz Como una papa Es como un jugo De esa papa Que se llama chufa Entonces Perfect Si yo Ponele que yo voy con Voy con mi chica O voy con mi hija A la mañana A desayunar algo Algo básico ¿Con cuánto tengo que estar Diciendo? Bueno Voy a gastar esto Porque voy todas las mañanas Y voy a gastar Todos los días esto Un desayuno básico Sale 2,70 Con una tostada 2,70 2,70 2,70 El desayuno Es el café con leche Con la tostada Con tomate Con marmelada Y más Ahora entiendo Porque no suelen invitar A la gente a la casa Se van todos A los bares Los españoles Claro Acá los cumpleaños Se festejan en los bares Toda la familia El bar Bueno Esa es otra La cosa que también Escuché con el tema De los chicos Porque acá se está viendo Mucho Modo No sé si Modo español Pero Los cumpleaños De los chicos Los hacen en las En las plazas En los barques Sí Al menos A nosotros acá Vienen muchos A festejar el cumpleaños Porque es una merienda Está en frente de la plaza ¿Y se reserva? Sí Sí Se reserva Aparte Nada Como tenemos Algo de pastelería Y demás Es como que hacen Todo Ahí nomás Y en cuestión De merienda Tenemos Mucha variedad Aparte del helado Del café con leche Infusiones Té Naturales Ahí está preguntando Para celíaco También tenemos Tenemos pan para celíaco Y tenemos Tenemos una Tarta De nueve De pecán De paraciliaco Y manzana Cucuruchos Para celíaco Tengo cucuruchos Para celíaco Pero eso Es algo extra Que ustedes ofrecen O es que le piden Que haya productos Paraciliacos No Buscamos tener La variedad Muy bien Es normal Que haya mucha gente Celíaca Ok Ok Qué lindo Qué lindo Cuando hay variedad Acá Silvana También manda saludos Que nos mira Del escorial de Madrid A Santos Bueno que dijimos Millán A Germán También mucha gente Que se va sumando Muy a poco Pero ya somos 150 Gracias a Mariano También que es miembro De canal Agua mineral Por si Ah no Esto es otra cosa Yo voy leyendo Pero tienen empanadas O no Sí Empanadas Sí Hoy Sí 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 No Estamos en En un paréntesis Estamos en un paréntesis Estamos buscando Buscando proveedores En realidad habíamos empezado A vender la de mi mamá Pero no se puede vender Porque si no tienen licencia Que se yo No se puede vender Así que andamos buscando Ya saben Los que están en el chasis Hay un proveedor por ahí Dando vuelta En Valencia Acá yo igual estoy dejando El contacto de las chicas De Bárbara y de Laura Así que la pueden mandar Un mensajito por Instagram Si es proveedor O tiene un contacto De un proveedor Así que esto por lo menos Para poder ayudar un poco Gracias a eso También de Alicante Bueno a todos Gracias por los me gustas A ver Yo quiero chicas Que me vendan Paiporta Porque la idea es esa La idea es poder decir Bueno Gente que tiene pensado Irse a Valencia Paiporta Puede ser un buen lugar O no Sí Paiporta es hermoso Es para ir sola Solo Con hijos Gente mayor Todo A ver Hay de todo En la población Ya la veo Bárbara De alcalde El día de mañana Vendiendo ahí Paiporta Alcaldesa Alcaldesa Es un pueblo Re pequeño Re pequeño Debe tener 15 cuadras Por 15 cuadras 20 Como un montón Vos salís una tarde A la vuelta En media hora Volviste a tu casa O sea De dar la vuelta En circunferencia ¿No? Pero Tiene metro Tiene metro Directo a Valencia O sea En 10 minutos Estás en Valencia En metro Tenés el 1 El 2 Y el 7 El transporte 1, el 2 Y el 7 Sí Tiene una Mini Teatonal Con un droni Que bueno El droni Es la perfumería Más grande La perfumería Más grande De acá Es re importante Que haya un droni ¿Es parecido Como el primor? No Es de perfumería Pero también Porque primor Creo que En Rosario Está Soy Lola No sé Claro Algo así Algo así Como Soy Lola Ah, Soy Lola Perfecto Bien Algo así Bien Mercadona Consum Día Que son los supermercados Principales Donde podés Tener un montón De precios Un Un Lidl En el ingreso Hay un Burger King O sea Es chiquito Pero tiene Todo Pero tenés Bueno Tenés como para tomarte Un fin de semana Y salir a un lado A pasear Y algo Teatro Cine Tiene bares Tiene Sí El auditorio Ah Tiene el auditorio Polideportivos Polideportivos El polideportivo Que tiene Es alucinante Tiene parrilla Tiene pileta climatizada Pileta Del verano Y es un pueblo Sí Es un pueblo Es muy lindo Aparte muy tranquilo Muy Bien Es toda gente Seguridad Seguridad Preguntan acá Sí Buenísimo 300% Ah Te quedaste corta ¿No? Porque acá veo Que dijiste bastante Número Acá mirá En seguridad Luis 300% de seguridad Digamos Se pueden quedar tranquilos Que los chicos Pueden estar en el parque Vos a una cuadra Tranquilo No Nada No pasa nada Sí Sí hay mucha gente Sí Hay autos Porque Vive mucha gente Es como una ciudad Más Dormitorio La ciudad Dormitorio Acá Son la ciudad Donde Van Son La mayoría Va solamente A dormir Y a la mañana Se vuelve a Valencia Y vuelve por la tarde ¿No? Perfecto Perfecto Pero Dijiste algo recién Dijiste auto Hay que tener auto ¿Hay que tener auto sí o sí? No No Porque tenés muy buena comunicación Con metro Bien Y si tenés auto Tenés que tener un lugar Como un garage Un estacionamiento O se puede Es complicado estacionar Cada vez hay más auto Y cada vez está más complicado Pero lo podés dejar En la calle Tranquilamente Tranquilamente en la calle Bien Porque eso es un gasto extra Que vengo escuchando Que muchos dicen Bueno Si tenés auto Ojo por estacionamiento Porque no se puede No No Acá no hay estacionamiento Medido Y hay muchos descampados Donde vos lo podés Tirar al auto Ahí Lo dejás ahí No está bueno Dejarlo en un descampado Por el sol La tierra Y demás Pero Mirá Acá Facu dice Lo importante ¿Hay shopping Y McDonald's? Dice No Shopping no Shopping no Burger King Burger King Bien Ese es el que me gusta a mí Por las dudas Ahí está ¿Qué decimos? En McDonald's tenés Siempre algunos cerca Está en Mazanaza El otro Sí En Mazanaza Y en la entrada de Valencia Pero Ya necesitás Bien Escuelas Colegios Universidades Facultad ¿No? Espectacular Bueno Yo tengo Me traje a mis hijos ya ¿Cuántos años? 14 y 19 Para 14 y 19 Están los Bueno Ya finalizó la ESO Digamos El de 19 Y el de 14 Entró ya A la ESO Claro Entró directamente A la ESO ¿Hace cuánto que fueron Lau? En agosto Del año pasado Llegaron ellos Hace un año Nosotras hace un año y medio Ellos hace un año Pará, pará Hace un año Y vos seis meses Sin ver a los chicos Digamos Te fuiste sola Fue un desafío Imagino Para armar todo Sí Fue terrible Para organizarme Con los chicos Para dejarlos allá Para quedarme tranquila De que iban a estar bien Pero Sí Sí Reconozco Que es muy importante Hacer lo que yo hice O sea El sacrificio Dejar los seis meses Y poder Darles una base Real O sea Ellos llegaron Y ya tenían Su piso Con su habitación Ya había encontrado La escuela Tenían todo Entonces No tuvieron que pasar Por el estrés De ver mi desesperación Cuando no me salían Las cosas Me parece Que esa parte Es fundamental Qué lindo Qué lindo Lo que decís Porque hay mucha gente Que le cuesta Tomar esa decisión De decir Che pero Esperá Estoy dejando Che como me va a costar mucho Ir sola Bueno Vos sola no fuiste Porque estabas con Bárbara Y estaba tu familia también ahí ¿No? Ayuda bastante eso Sí Pero cómo lo ves Esas personas Que te están mirando ahora Y tienen pensado Arrancar sola Que sí Que le dé para adelante Que cargarse a la familia Después es un peso Y una culpa Que es muy grande Y es lo que Lo que te hace Por ahí bajar los brazos O sea Me parece que Que nada Que es muy inteligente Y es una forma De cuidar a la familia Venirse solo Armar una base Y después traerlo Qué bien Qué bien Siempre bueno Solo sola Y con papeles Porque si no Se dificulta bastante ¿No? Sí Sí El tema de papeles Es fundamental Hay muchas formas De hacerlo De hacerlo bien Nada Tienen que venir Probar Intentar nunca Pasarse de los tres meses De la licencia de turismo Para poder seguir Teniendo oportunidades Hay que ir buscando Pero intentar Siempre estar dentro De la legalidad A ver El que quiere venir En negro Obviamente Nunca traerá La familia completa Ok Bien Porque el trabajo Hay trabajo Como todo Pero el trabajo Es mucho más duro Mucha más cantidad de horas Y normalmente Es en el campo Y es muy 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 sacrificado ¿Y qué fue lo más Lo más difícil Chicas Yo les pregunto también A Bárbara ¿No? ¿Qué fue lo más difícil En tomar esa decisión Llegar Más allá de tener A la madre Al hermano Bueno Gente ¿No? Que uno se va Se va Se va armando De lo que uno fue ¿No? Dejando un poco ¿Qué fue lo más difícil Para ustedes A la hora de llegar? ¿El desapego? Sí El desapego A los hijos A los amigos A Ya de por sí Cuando vos decidís Venirte Que tenés que vender Todo Ya ahí Trabajás el desapego Porque Te tenés que deshacer De todo Y vale la pena Vender todo Porque mucha gente Eso Todo Y eso es un montón Para una persona Es un montón Venirse con 23 kilos En una varija Toda tu vida En 23 kilos Eso es un montón Después Puesta Cortarlos De los lazos O sea Con mis hijos Al principio Nos llamábamos Todos los días Llorando Y después Hubo un momento Que dijimos Basta No nos hablamos Tanto Porque nos hacemos mal Y ahora nos hablamos Una vez A la semana O más Porque Es hasta peor Hablarnos más seguido Porque Nos hacemos mierda Al pedo Si no Sí Qué loco Porque esto es muy diferente A cuando emigró Su hermano Que dijeron Hace 20 años Claro Y eso que ahora está La videollamada Yo con mis amigas Me hablo Me sigo hablando Todos los días Pero también Como que Apenas llegas Todos los días Después cada vez menos Cada vez O sea Por ahí más intenso Llamo a una amiga Un sábado Y hago videollamada Y ya estamos hablando Tres horas A lo mejor Pero A lo mejor Después En un menos No le hablo más Arrepentidas en algo Que ustedes dicen Me gustaría volver Dos años atrás Y modificar esto Porque se necesita Estando acá Hay algo o no O está bien La inmigración Bien No No Va bien Quizás sí Creo que en este momento Sí Sí Me parece que El ciclo Son dos años Para terminar De acomodarse Yo creo que si Esta misma entrevista O esta misma pregunta Me la haces A los seis meses Que llegué Te digo Me levanto todos los días Pensando si hice bien En venirme Y nada Y destruir la vida Que tenía Pero hoy digo Sí Son otras oportunidades Hoy nos encontramos Socialmente más estables Porque tenemos Todo un grupo De contención Eso es lo que Le ibas a consultar ¿Qué ganaron? Más allá de calidad de vida Porque seguramente Calidad de vida ganaron Comparado a acá en Rosario Creo yo No sé usted Seguridad El tema De calidad de vida Yo en Rosario Estaba muy bien Con un trabajo Excelente Bien 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 Pero el tema De seguridad Y de tranquilidad Para mis hijos Y de futuro De mis hijos Porque en realidad Yo lo hago por ellos Por eso esperé A que ellos Tomaran la decisión También El tema De la juventud Ahora en Argentina Que Nada Si te digo Una pavada Con un sueldo Quizás no se pueden comprar Un par de zapatillas A fin de mes Mi hija ahora Está trabajando Con nosotras Y nada Y le pago Repoco Porque No le pago Lo que le tengo que pagar Pero sea Pero sea a los gustos Puede Nada Pero ella ya cambió El móvil Dos veces Se compra zapatillas Todos los meses Se compra Ropa Sale Vive Vive con vos Sí Obvio Bueno Pero al fin y al cabo A vivir con vos Y demás Vos hacerte cargo De un montón de cosas Le das Le recompensas Por lo que hace Ahí en el En el bar Y si puede Puede salir La de 19 La de 19 Que igual Es a la que más Le cuesta Porque Ella está muy Conectada con Argentina Hace un año Que se vino Y todavía no No puede Despegarse allá O sea Ella tiene Mucha mejor Mejor esposa O sea Sí Tiene mejor teléfono Tiene su habitación Tiene Pero no puede Despegarse De Argentina Y es Y cómo se hace Como madre ¿No? Hacer entender Al hijo Que recién También acaba de llegar Porque hace poquito Un año Claro Un año Sí No es Es muy difícil Porque Bueno En realidad Entre los dos Mi hijo de 14 También En un momento Dijo No, no me puedo Hacer amigos Estoy mal Me quiero volver Me quiero volver Con mi papá Y Nada Me traje al padre Pero no están juntos No Es mi ex marido Es mi ex marido Ahora estamos todos juntos Ahora estamos todos juntos Pero Para ver Tu ex marido Y me decís Están todos juntos Me imagino ahí En Paiporta Sí Para mí También conviviendo ¿No? No, conviviendo Conviviendo Todos juntos Bueno Son cosas que pasan Ah Y Bárbara también Viven todos En el mismo lugar Con mi ex marido Claro Y con las chicas Con mi cuñada Con mi ex cuñado Perdón Que después me reta De que le digo cuñado Igual Igual el papá De mis hijos Es Nada Tipazo Y Y somos un equipo O sea Creo que parte De De haber sido Un matrimonio Y de haber tenido hijos Es ser Una buena sociedad Y ser Un equipo Perdón 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 Que me metan Los dos están solos Sí, sí Sí No hay manera No, no O el tiempo O el tiempo dirá No, 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 no 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 Ok No me quiero meter mucho Traté de no meterme mucho Pero No, pero mirá Bárbara Pero no Bárbara Vos también Estás Imagino En pareja O sola No, yo estoy sola Si quieres Emparejar No 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 A todas Es más Estamos en un grupo Yo le digo Chicas O sea Viene Lula Se llama Viene Lula Fíjense Es re bueno Es lindo O sea Alguien Muy bien Se terminó bien Al parecer Todo bien Y como porque tome la decisión De irse para allá Y convivirse Habrá terminado Pero de 10 Acá Acá Bueno, acá hay preguntas Acá hacemos de cupido También chicas Acá El chat Sí, una vez hicimos eso En Granada Y salió como loco Pero 170 Sí, dicen que Granada enamora ¿Fueron a Granada De paseo Una vez? Sí, yo sé Hermoso Hermoso Para mí es un estilo A Mendoza A Mendoza Pero con un poquito De mar Con la montañita Con La gente La gente más Divina Más alegre Sí, muchísimo más Los andaluces Son más parecidos A A los rosarinos Bueno, a los argentinos Sí ¿Y qué otras comunidades? Bueno, provincia Fueron Ciudades, ¿no? Fueron Sevilla Al lado No A Sevilla No llegué No Pero Es más o menos Todo lo mismo ¿Alicante? Sí, Alicante sí ¿Qué les pareció Alicante? Porque muchos Toman la decisión Tienen en el Top 5 Tienen Alicante Valencia Málaga Y Madrid Barcelona Ustedes Alicante es muy lindo Alicante es muy lindo Pero está Para mí Para mi gusto Sobrepoblado Sí Y Está óptico A lo mejor Porque fuimos En la etapa de Yo estoy leyendo Los comentarios acá Y son terribles Acá dicen Se ríe Mayra Y se vende Alex Nah Solo Sos crack Amiga Te ponen acá Decíle qué buen tipo Es buen tipo Mira que hemos hablado Hemos hablado hace rato Y no No, no Pero Gracias a Gabriel También Por ahora Está sola Acá dice Gabriel González Ella Las dos Va No, ella no tanto Yo más sola Ok 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 Mira Ojo acá Ojo en los comentarios Después Capaz que se va alguno Bien Bien pinchadito Bien arreglado A tomar algo Y se hace medio El Bienvenido Mientras que paguen Exacto Mientras que vengan A tomar algo Venga Venga No hay problema Muy bien Muy bien A ver Gracias a todos Ya hicimos 50 minutos De vivo Así que pasó volando Quedan 10, 15 Nada más ¿Saben lo que voy a hacer ahora? Ya que vendimos un poquito Para importa Quiero meterme un poquito Sobre el tema Algo rápido Nada más Ustedes Después Me van tirando así La respuesta rápida ¿Qué harían Que no hicieron Antes de emigrar? Si estuviéramos En Argentina Sí Con el diario del lunes ya Comí todos los Todos los asados Vine con 10 kilos de más Todos los asados Todos los helados Muy bien Bueno Porque el helado Tiene nada que ver Ok Ok Lau Algo no ¿Qué haría que no hice? En realidad No perdería El tiempo Con Con Muchas cosas Ok Me dedicaría más A los afectos A los amigos A la A veces uno se preocupa Demasiado Por cosas que no valen la pena Bien Muy bien Acá Si tienen que volver a emigrar Gran ciudad Ciudad no muy grande O donde están ahora Un pueblo cercano a una ciudad Pueblito cercano Pueblito cercano a la ciudad Bien Bien Que hay que tener en cuenta ¿Qué cosas? Hay mucha gente Muy bulliciosa Muy No Mucha competencia también Imagino ¿No? El tema de bares Y todo eso A la hora de emprender Sí De varias empresas Perfecto Perfecto Bien Le mandamos saludos A la gente Que está Hay mucho más trabajo Porque hay mucha más gente Pero en época De turismo Después Excelente Ahora yo les pregunto Hemos hablado un poquito antes Si se puede vivir sin auto Sí ¿Dónde está usted ahora? Sí ¿Dónde está usted ahora? Sí Perfecto Pero está en la montaña Y no en todos lados O sea Hay un pueblo Otra cosa Muy importante De Valencia Que no hay metro de noche A las 11 de la noche Se corta el metro Hasta las 6 de la mañana Entonces la gente Que trabaja de noche Por ahí Si no tiene auto No puede volver Importante ¿Y fin de semana? ¿Queremos salir a tomar algo En otro lado? Fin de semana Hasta las 2 de la mañana Pero te volvé temprano Te tenés que volver temprano Te veo que eso no te gusta Al lado Tempranito No sé por qué No Está bien Está muy bien Igual las vi Un par de fotos Que estuvieron en una discoteca O boliche tomando algo Las vi No Tenemos que generar eso Porque Barbie Es profe de De salsa Y bachata Y empieza a dar clases En un bar argentino Un chico argentino Mirá Y ahí no Ahí en el bar Digamos la acera En algún momento Un poquito de Sí En algún momento Acá es muy chiquito El bar Por ahí Un par de parejas Me entran Pero Un poquito Bueno Un poco Un poquito Acá ¿Montaña, playa O ninguna de las dos? Playa 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 Las dos playas Así que la van a visitar Igual hay playas Hay playas Muy cerca acá Que vos querés montaña Se va en media hora Tenés montaña Y en 15 minutos Tenés playa Tenés las dos Perfecto Qué lindo Qué lindo eso Acá en Capital Teníamos 400 kilómetros Para ir a Mar del Plata Rosario Siete horas Para ir a Mar del Plata No Y bueno Ahora la tienen ahí Ya debe estar aburrida De la playa A 10 minutos No Igual no nos aburrimos Muy bien ¿Qué es lo que no se puede hacer en la playa? Acá en Argentina Sí Perros Hay playas para perros ¿Vender? Hay mantero Me parece que la gente no vende Porque no se estila acá Perfecto No se lo permite en la policía Porque no se Fumar, tomar alcohol Sí, todo No, no Es más, acá te podés quedar en todo Podés hacer más cosas Te podés quedar en pelotas No hay playa nudista Hay nudista Hay toples Lo que quieras Ya fueron Así de pasada Dijeron Bueno, acá en Argentina Nunca fuimos Fuimos acá Equivocamos y pasamos Esa la dicen todos igual Esa la dicen todos Mirá que tuve un par de entrevistas No, si equivocamos Tira Como un amigo Viste Un amigo Iba juntando piedrita Y llegué Caracol y llegamos De poquito Acá Con la experiencia De estos casi dos años Ahí en España En Valencia ¿Habrían emigrado antes? Sí Yo sé Sí No, yo no Yo lo hice En el momento Que creo que era Necesitario Oportuno Para hacerlo Muy bien Acá Recomendarían Emigrar ahora A amigos Familiares Conocidos Que nos estén mirando ahora ¿Es el momento Para emigrar O dice Ojo porque Viene una ola Para mí Para mí Sí Viene tu hija Me traje a mis hijos O sea Sí Bien Bien Ningún problema Es difícil Es difícil Es difícil Claro Pero si es un momento Que no se coman Que va a estar todo genial Porque es muy difícil A ver Trabajo de sobra No hay Ok Ahí lo estaba Lo peor Lo peor Lo peor para empezar Pero hay que empezar Una vez que empezás Con lo peor Después la cosa El derecho de piso El famoso derecho de piso A ver Para conseguir Un mejor puesto acá Siempre en tu currículum Tenés que tener Referencias en España Haber puesto Que trabajaste en España Claro Entonces Así sea De lo que sea De limpieza De camarera Bueno El camarero de piso Sería el El que Limpia las habitaciones De los zapatos Ok Ok Entonces Siempre tenés que Crear algún tipo De experiencia En España Para que Para cualquier otro puesto De dependiente ¿Cómo se llama en Argentina? De dependiente Como De Vendedora Eso Claro De vendedora Ok Vendedora O de lo que sea Te tengan en cuenta Tenés que tener Una referencia De trabajo en España Pero he escuchado también Lau Que Te ponen en práctica Cuando vas a hacer No sé Limpieza de esto Vas de cocinero Práctica He escuchado mucho Que piden la práctica Que te quieren ver No tanto Capaz que de referencia He escuchado así Ojo A partir No Pero si tenés De referencia Mejor Siempre Siempre empezás Por esos trabajos De limpieza De camarero De El trabajo Razo Ok Sería Por más que vos le traigan Un super currículum Allá no les sirve Para ellos Eso es nada Ustedes están emprendiendo Ahora Estuvieron en relación De dependencia Sí Sí Y cómo fue el trato Arrancar En otro país Con un jefe O jefa español Cómo es el ambiente No Bien 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 Pero los argentinos Nos quieren mucho Pero te pagan Poquísimo O sea Para arrancar Con papeles Nada Con papeles Obvio Yo empecé Trabajando de limpieza En un shopping Hacíamos la limpieza A las 5 de la mañana 4 y media De la mañana De 4 y media A 11 Limpiábamos el shopping Cuando estabas cerrado Obviamente Eras una de las Pocas personas Que arrancaban temprano Porque escucho Que arrancan a las 9 de la mañana Claro Sí Y de ahí necesitaba auto Para ir Porque no hay Colectivo A esa hora Así que sí o sí Tenía que ir en auto Mirá Y Y me pagaban 2 pesos Obviamente Pero bueno Todo lleva De ahí Trabajé 3 meses De ahí Pasé una cafetería De ahí A limpiar un museo Pero yo te pregunto acá Que perdoná Que te corte Porque me pareció Reinteresante hacer la pregunta Con ciudadanía italiana Te pagaban Con papeles Digamos Te pagaban 2 pesos ¿Por qué? Porque se evitaba El tema de aportes O porque el sueldo No, porque el sueldo El sueldo de limpieza Es así Le pagan poco Claro Es limpieza Ok, ok Mirá Voy a hacer un cambio de frente Vamos a la parte más rica De la entrevista Se hacemos rápido Ciudad Perdón Después de esta pregunta La parte más rica Ciudad española favorita Si vuelven a emigrar Y eligen una ¿Es Valencia? ¿Dónde están ahora? Sí, no sé yo A mí Alicante también me gusta Pero A mí me gusta Mallorca En Málaga En Málaga Te veo Mallorca En Ibiza Te veo De DJ Porque ya hablamos de la noche Hablamos de esto Lo otro ya Te vi más por el lado De la cerecita Ahí, por ahí Muy bien Acá Comida española favorita La paella La paella valenciana La paella valenciana Sí Mirá Igual el bocata de jamón El sándwich Sí El jamón de acá Nada, otro nivel No No me vas a decir jamón crudo Porque después me matan a mí Después En los comentarios Cuando dicen crudo Es como que los Los liquidados Ibérico Serrano Hay alguna patita ahí Colgándola En la parte No Acá no Pero Bueno, sí Pero Nos alimentamos mucho Mucho tiempo A base de jamón Digamos que un buen vinito Y una Una pata 5J Pata negra Estamos que Claro Divino Y las aceitunitas Ya está Muy bien Muy bien Oliva Muy bien A ver A ver acá El barcito Sándwiches Sándwiches de miga Porque es un tema Lo podríamos implementar Pero todavía no No se nos ocurre No Igual no No va mucho Lo único que va en miga Es el mixto de De York y queso El york y queso Sería el jamón y queso Jamón y queso Ok Cocido Calentito a la plancha Un tostado Como un tostado Un tostado Ahí va Ahora yo les pregunto Se encuentran Van caminando Dicen Dos billetes de 50 Bueno 50 para vos 50 para mí ¿A dónde van a comprar Esos 50 en ese mismo momento? ¿Qué compraría? Ropa Ropa Y zapatillas Y zapatos Primar Sara En rebaja 70 Sara en rebaja También Posiblemente Escucho mucho Eso Espere que esté en rebaja Porque tienen buenos precios No es como acá Que te ponen un 80% Y ya te subieron 50 Antes de ayer No, no Acá son rebajas Son rebajas Mercadillo también Está muy bueno Ahí está Mirá, justo Tres lugares que para ustedes Son súper económicos Para cuando uno llega Primar es uno Mercadillo Dos Y otro Y el súper El consumo El consumo No es tan La comida Es económica Compra digital Digamos Shane En Amazon No sé Nos volvemos locos Con eso Un montón Compramos un montón Te reíste como diciendo Compró todos los meses Lo compro de baile Comprado en Shane La verdad Es una maravilla Sí Mirá Y se compra también así Las bikinis Las bikinis Porque acá usan El calzón No sé Que Abarca todo No Y la El culote Pero Más feo es todavía Una cosa horrible Mirá Bueno Y en Shane O en Temu Se puede conseguir Más linda Tanga Tanga Ah bueno Bien Perfecto Ahí sin filtro Vigan todos Acá Acá yo les pregunto ¿Cuáles son las tres cosas Que llaman mucho la atención A los argentinos? Cuando llegan Para ustedes ¿Qué fue lo que les llamó a ustedes la atención? Por lo menos Hay una cosa que mi hija se quejó Cuando vino de visita Se quejó A ver Que no te piden permiso No te piden permiso No te piden disculpas Te llevan por delante Así Eso es verdad La gente La gente que viene Es grosera Es grosera En general Por delante En general Va caminando Pero ¿Por qué pensás que es así? No correrte Pero te tenés que mover Correrte no se dice Te vi que la gesticulación que hiciste Como diciendo Ojo con esto Porque no se puede decir El correte El correr Digamos Trotar Caminar Y todas esas cosas así Correte que nosotros lo tenemos recontra Incorcorado No No lo podés decir Porque No nos damos cuenta La cantidad de veces Que decimos A ver Correte Hay que tener cuidado Porque están solas las dos Hay que tener cuidado Acá Para Para ustedes ¿Qué es lo que más extraña Los argentinos? El asado El asado El asado Los amigos Los amigos ¿Ustedes viven en un departamento O casa? Digamos Departamento Departamento Barbacoa Digamos Parrilla Olvídense No No hay La terraza No se puede hacer nada tampoco No No existe Tenía que pedir un permiso especial En el polideportivo Que hay parrilla Se puede prender fuego Solamente de 12 del mediodía A 3 de la tarde Y como Un fuego rapidísimo Ah Ahora entiendo Por qué sale la carne así ¿No? Sale un poquito media Con la vaca hablando Sí Sí Más o menos O hacen la torrada Que es Todo el corte Tipo corte Mar del Plata No sé Finita No sé Una cosa Claro Porque es prender el fuego Hacerla Y comer Hacemos al horno Ya fue una papita Muy bien La última La última Si el país Cambia en estos 10 años No metí en política Pero si cambia ¿Vuelven? O ya es como un ciclo ya No sé Yo no Yo no sé No Me encanta esto de vivir A 10 minutos del mar Es más Cada vez que tengo Un día bajón O que no le encuentro la vuelta Porque la seguimos peleando O sea Te digo Son 2 años Acostundarse Agarro el mate Me voy al mar Y veo eso Y digo Bueno Valió la pena Qué bien Mirá Yo me imagino Que por esto Tomaron la decisión De quedarse O tirar la respuesta Que tenían ahora Cuando yo les pregunté Si el país cambia Si se vuelve Y dijeron que no Ahora Yo les pregunto Le voy a decir 3 palabras Me gustaría que ustedes La puedan desarrollar Ya cumplimos una hora Que es lo que les prometí Un hora y cuarto como mucho Quiero que me desarrollen Lo que para ustedes Notan ahí Lo que es la seguridad La inflación Y la educación social La gente Que me imagino Que por esos 3 pilares Ustedes están ahí Se quedan ahí No sé por dónde Quieren arrancar Y quién de las dos Quiere arrancar En cuestión de seguridad Nada Hasta Para cruzar la calle Que es lo que Lo que más Llama la atención Siempre El tema De que el auto Respete tanto El peatón Y Bueno Aparte De que no hay robo Salvo algún ratero Que O que te olvides Es más Tenemos la experiencia De habernos olvidado Una compra De una perfumería En una zapatería Que nos fuimos A probar zapatos Y llamamos A los dos días Y todavía Estaban las cosas Y nos la devolvieron Experiencias así Y esas cosas Que no pasan De ningún lado Inseguridad Casi nada Casi nula Casi nula No es nula Porque Falta un montón De cosas Pero es casi nula La inflación No Hay poca Es poca Igualmente Los españoles Se quejan muchísimo De la poca Inflación que hay Pero ya Están todos Es que capaz Que nosotros No nos quejamos Tanto Por el tema Exactamente Lo que dijiste Que no es nada Capaz que para nosotros El número No parece nada Los españoles Están horrorizados De que aumente Y asimismo Hay cosas Que bajan La gasolina La nafta Aumente Y después Baja Depende Hay precios Que bajan Hay precios Que bajan Es increíble Y nada Que ver con los precios Bajos Digamos Esos precios No, no, no No, claro Bajan Compran más barato Venden más barato O sea Y el supermercado También Pero en la nafta Se ve clarísimo O sea Aumentó el petróleo Aumenta a unos 50 Baja El aceite Seguramente a ustedes La verdad Claro Que bajó también Bajó Sube y baja O sea El aceite de girasol Sube, sube, sube Chau El aceite de girasol Siempre lo eliminaron Estando ahí en España Ahora el oliva ¿No? Ahora están No, no A mí no me gusta el oliva Me parece muy invasivo Pero Sí Sí, no No, estoy Me gustando aceite de girasol Hablamos de la seguridad De la inflación La gente La educación social La gente mayor ¿Cómo la ven? ¿La ven más tranquila? ¿Más relajada? ¿Más pesada? No, en realidad Hay mucha Población vieja Mayor Longeo Sí Longeva Y yo Admiro La forma de vivir Que tienen Y cómo Cómo pueden disfrutar De su vejez También Eso me parece Súper tierno Ver a los abuelos Todos reunidos En las plazas En los cafés Jugando al buraco En la calle Las pallas Las pallas Son como clubes Y vos pasás Y están todos ahí Jugando al buraco Jugando al dominó Vos decís Las chicas Que digo yo Las chicas Que vienen al bar Acá A tomar café Todas abuelitas De 70 80 años Que se juntan Todas las tardes A tomar un café El famoso Incerso también Que le dan La posibilidad De poder viajar Y todo eso Ojalá Yo llegué así Con mis amigas Poder todas las tardes De juntarnos A tomar un café Pero falta mucho Bárbara Claro Y siguen ahí Van a llegar Porque son muy longevos Dicen Bueno España y Japón Creo que me parecen Los dos países más longevos Pero falta En realidad también ¿No? Ahí faltan Los chicos Que tienen pocos ¿No? Una familia Dos españoles Tienen un hijo solo Sí Aparte Tienen hijos A los 40 años Nosotras Fuimos madres Muy jóvenes Igual Pero No es que somos mayores Fuimos madres jóvenes Pero ¿Te ha pasado Lago? Te pregunto a vos Ya que me la tirás así Por tirar ¿Te ha pasado En alguna fiesta Algo ahí? Sigo, sigo, sigo En lo de mi mamá Sí Sí ¿35, 40? Sí 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 Un montón Sin ningún problema ¿Y por qué piensan Que es Que A ver Hay una Hay una Es una económica Porque hacen máster Formación No, no Sí Está ese problema acá Que es muy difícil Alquilar un piso Una persona sola Muy difícil Por eso somos Un millón viviendo En un piso Se piden muchos requisitos Muchos Sí Hoy en día Se usa mucho El piso compartido Claro Es muy caro Alquilar solo Entonces La mayoría Se queda de los padres Junta dinero Y después Sale a pedir Una hipoteca Y se compra su casa Esto compra su casa Tal cual Bueno En el medio No tiene hijo Bueno O si no se casan Y compran Un piso entre los dos Pero Nada Se dedican mucho Primero a la parte profesional Y después A pensar en la familia Sí Sí Quiero aclarar el tema De la educación Secundaria Y primaria Acá Por favor Sí Es muy interesante Tanto para los que tenemos papeles Como los que no tienen papeles La educación acá es obligatoria Y todas las escuelas Tienen que albergar a los niños Sí o sí Sin presentar O pedir ningún tipo de requisito Le dan un NIA Que es un número de alumno De identificación de alumno Sí Y todos los chicos Van a la escuela Y todos los chicos De 8 de la mañana A 2 de la tarde Están dentro de la escuela En caso de que no estén dentro de la escuela Estén afuera Vagando O lo que sea La policía los agarra Y los lleva a la escuela O llama a los padres Sí o sí Todos los chicos Tienen que estar en la escuela Y las escuelas Que son públicas Y que también te dan Absolutamente Todos los libros Que vos necesitas Para que tu hijo Vaya a la escuela Y estudie Y lo tenga Y nada Buena educación Entonces Buena educación Quizás No sé si es buena educación Lo que está dando Porque El sistema Pero el sistema El sistema de educación pública He escuchado Que hay aplicaciones Que les avisan a los padres Si entraron o no entraron Y eso Puedo ser Todo A mí me pasan parte diaria Me pasan parte De cada materia Todos los días Me mandan un email De si hizo la tarea Si no hizo Si entró tarde Si no entró Si Todo 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 Qué bien Qué bien Y los chicos Yo te pregunto Lau Sí 19 Primero El tema anterior Que me quedó pendiente Tu hija de 19 Sí Ya tiene como pensado No 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 Ok Vuelvo Vuelvo al sistema educativo La de 14 Es Nena Es un varón El de 14 Que le pegó muy fuerte Porque están en Valencia El valenciano El sistema educativo Le pegó Tuvieron que hacer un apoyo Nada No Se lo aguanta Vendría a ser Hay muchas materias En valenciano Hay materias Que son En inglés Tienen geografía En inglés Por ejemplo No No Entonces Este año Volvió a repetir Segundo año Porque Nada El primer año No dio pie con bola La mayoría de las materias En valenciano Aparte geografía En inglés Aparte de inglés ¿Pero le impactó El haber repetido O entendió Que no estaba No 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 Él Igual es un nene Muy inteligente Entendió que él Nada Que su proceso Fue otro Que él vino Que el primer año Fue adaptarse Ok Ok Sí Acá tiró gafas Pues sí Sí Mientras me lo tengan Adentro de la escuela De 8 de la mañana A 2 de la tarde O a 3 de la tarde Perfecto Pero también existe ¿No? La jornada completa Como que pueden comer ahí Como que hacen actividad después Igual hay colegios Semi privados Y colegios privados Concertados Concertados Claro Donde tenés muchísimas más actividades Donde los chicos van a estar hasta las 5 de la tarde Tranquilamente No es mi caso Porque acá El colegio está a 3 calles de mi casa Entonces mi hijo de 14 años Va, viene Si se compra la comida en el colegio Antes de salir Se compra la comida en el colegio Que sale 1,80€ Entonces se trae La comida a casa Y come en casa Pero no me tengo que estar preocupando De tenerle la La comida hecha Ni nada Qué bien Qué bien Bueno Pero, ah Y ya como para cerrar Los chicos Hubo un momento Como que Má Parece que No me estoy adaptando O extraño O Me gustaría ¿Sí? ¿Y cómo se hace ese momento? Nada En el momento yo decía yo Bueno Déjame Que lo voy a ver Lo voy a hablar con tu padre Y después me iba a la plaza a llorar Porque En realidad Son adolescentes Y son crueles Entonces No era Má No me estoy adaptando Es Má Me quiero volver Vos me trajiste acá Así que Hace lo que sea Pero Me quiero ir con mi papá Quiero a mis amigos Quiero Fueron Muchas noches duras Donde extrañaban Su habitación Su intimidad Su cama Su silla Sus olores Sus amigos Abuelas Abuelos No Tienen La abuela La tienen acá Y El abuelo está en Argentina Pero Nada Bien Ok Ok Si a mis hijos Le quedó una hermana ya Que Que Sí Que Los tres son unidos Y Les cuesta Y Bueno Y A la hermana Les cuesta más Que a ellas Porque Nosotros estamos Todos acá Pero Bueno Pero Un momento Volver Un momento Volver Cargar energías Y volver No Porque hay mucha gente Que dice No Y se vuelven Y después ven Al mes A los dos meses Ven la realidad De que por qué se fueron Y se quieren volver Y tienen que De nuevo Todo el ciclo Sí Juntar Porque el dinero No es que Como antes Uno escuchaba Que se iban a España Tres meses A juntar Después venían Y ponían A emprender O comprarse Cosas Que ya no es así Por lo que vengo Estudiando un poco Que mínimamente Para poder juntar Y traerse para acá Dos años Como mínimo Sí O más Aparte Aparte Para qué Te lo vas A llevar A Argentina Acá Te conviene Comprarte Un piso Acá Lo alquilás Acá Y recibís Los euros Allá Si te querés Volver Pero Antes La gente Venía acá Trabajaba Juntaba plata Y iba a Argentina Y se construía Una casa Ahora Te conviene Comprarte Una casa Acá O un piso Acá Te volvés A Argentina Si querés Y con lo que te dé El alquiler De ese piso Vos allá Alquilás Sos De la mía Porque Yo muchas veces He dicho He puesto Como en prueba A ver qué pasaba Si uno se quiere Momentáneamente Quedar acá Por lo menos Cinco o diez años más Y tengo un capital Porque no sé Me entró Por una herencia O lo que fuese Y tengo Cien mil euros Me conviene Comprar acá Anclar Una casa acá O conviene Comprar una casa allá Y pedir eso De cien mil Setecientos euros Por mes Que te ingresa Que acá Es el doble De lo que puedas Poner acá Lo que compres acá Sí Completamente Ahí está Bueno después Hay que ver El traspaso De la plata Cómo se hace Pero bueno Hay un montón No Pero sí Se hace Se hace Y se puede Y es la mejor opción Porque es un capital Que realmente Siempre te va a dar En euros Entonces Ahí está En Argentina Yo tengo Mi casa Que es una casa Muy grande En Argentina Y que la estoy alquilando Y que con El alquiler No, acá no me llega Creo que ni a 200 euros O sea, no me sirve de nada Y es un caserón Sí, que allá capaz Que te compras No sé Te tiro un lugar Pero por tirar Capaz que te compras En Alicante En Torrevieja Te compras dos monoambientes Dos estudiables Acá 500 cada uno Totalmente Totalmente Ahí está Ahí está Gracias Ahora sí Ya estamos finalizando Mirá Once y media Justo Justo Chica Les voy a dejar En modo GH En modo Gran Hermano Un ratito Para que le manden saludos A toda su gente De Rosario ¿Se puede ver Quien está conectado? No los vemos ¿No los ves? Fíjate que la aplicación Donde dice comentarios Tocás ahí Y vas a ver a Germán Vas a ver a Fran No Un comentario Ahora sí Ahí está Ay qué lástima Pensé que lo estaban bien Hay un montón de comentarios Y después lo que van a ver Ahora yo les dejo En modo GH En modo Gran Hermano Mirá Saludos a todos Y les van a empezar A caer un par de mensajes Se los voy a poner a pantalla Manden saludos Chicas A los que ustedes quieran Se los dejo Todos ustedes Ahí vamos Bueno Para Uy Me dejaron sola Solo Ahí está Tocaron ahí Pero no importa Ahora van a aparecer Y van a saludar Gracias a Diana Pérez Qué lindo apellido Por Dios Bueno yo con ese apellido Me estoy haciendo La ciudadanía española El apellido de mi mamá Asturiana Son todas asturianas Doviedo Gracias a Argentinos Golondrinas También presente Ahora sí aparecieron las chicas Sí Lo desconectamos Obvio Estoy a conectar Me dejaron para ser el monólogo A mí Ahí va A ver Ahora sí La dejo a ustedes solas Para que manden saludos Todos ustedes Bueno gente No sabemos Ni quién está Pero le mando un beso Besos a todos Besos Pablito Te queremos Querida Así de bueno Rápido Fue el saludo Ahí va Mira Dice Agradable Ver a unas vecinas Por aquí Dice Fran Así que Besos a Lau Dice Dayana Pérez Una de mis hijas Que Postizas Esas adoptadas De la vida Mirá Lindo apellido Yo le dije recién Lindo apellido Que es el segundo apellido Mío Gracias a Julio González ¿Qué hiciste Lau? Te pone Mayra Mi amiga Esa Una argentina Que conocí acá Y nos hicimos Miguísima Así Hay un montón De comentarios Y después Los comentarios Que le van a caer Después en los comentarios Después del directo Y los que le van a ir A bandeja de entrada En Instagram Porque va a haber un montón Así que Los que van a ir seguramente Al bar A saludarlas Porque le cayeron muy bien Nos esperamos Nos esperamos Acá en Paiporta Está re cerquita de Valencia Es lindo para conocer Y nada Y para que vengan a visitarnos Siempre es bienvenido Muy bien Muy bien Chicas La verdad Muchas gracias Cumplí Dije Ahí estamos Así que Muchas gracias Se la ven muy bien A las dos Bárbara Gracias a vos Ya van a ir Los chicos para allá Esta noche Clases de salsa Y bachata En Benetuzar En el reencuentro La da Barbie Lo más importante ¿En dónde Bárbara? ¿En dónde? El reencuentro En Benetuzar Se llama El reencuentro Se llama El bar Es de Federico Un chico argentino ¿Horario? ¿Horario? A las ocho y media Ocho y media de la noche Ocho y media a diez Perfecto Genial Genial Y bueno Nada chicas Muchas gracias Yo sí lo que voy a hacer ahora Me va a quedar dos minutos Si recomiendo algo rápido Y ya finalizamos Muchas gracias Por el tiempo Muchas gracias Gracias a vos Gracias Gracias a vos Hasta luego Gracias Ahora sí Yo me quedé un ratito ¿Para qué? Para poder recomendarles Si necesitan Si están a punto De emigrar O están en España A un tipo de servicios Como comprar, vender, alquilar Sabré sobre hipotecas Obtención de un servicio de residencia Obtención del NIE Trámite de empadronamiento Apertura de cuenta bancaria Ya saben Alegría Propiedades Como dice acá Facundo Así que le mandamos saludos a Facu Que lo pueden seguir A Facu Talanga Así tal cual Como lo ven acá Muy, muy gracioso Justo, mirá Acaba de poner el link Pueden pinchar ahí Se suscriben Lo acompañan con un comentario Le dejan un comentario Que a él le encanta El salseo Así que le pueden decir de todo Aprovechen Que él lo deja Y le responde Así que Pero suscríbanse Que es muy importante Para los creadores de contenido Y hacerse una linda comunidad Y revise un rato Que es lo que más importa hoy en día Así que Y Alegría Propiedades Muchas gracias Por ser parte del canal Ya saben Empresa que está certificada Y avalada Para apodar los servicios Como corresponden Y el mes que viene Se viene una noticia Hermosísima Para la gente Que tiene pensado Irse al norte Irse a Asturias Ahí ya hablamos con Dania Así que Las cosas lindas Que se vienen Con Alegría en el norte Como vengo pidiéndose Un montón de tiempo Y se terminó dando Así que A fin de octubre Se va a poder alquilar Comprar Vender Todo ahí en Asturias Así que muchas gracias Alegría Propiedades Por ser parte del canal Y ahora sí Los dejo Los espero Hoy es miércoles Sí Los espero el viernes Porque mañana Me voy a abrir el local De mi novia Voy a estar con mi novia También en el local Que no tiene clase Porque hay paro de maestro Así que aprovecho Y le doy la mano a Yelén Y gracias a A Papa Francisco Como pone acá Messi Julio González A Santos López A Rossi A todos A todos Que estuvieron en principio Hasta ahora Y los que pasaron un ratito También porque Nos mandaron saluditos Para todos Así que Y los quiero mucho Nos vemos el viernes En el mismo En el mismo Horario Chau 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 Puede que no sea el final Es el principio De una historia Que contar Nuevas calles Para explorar Soy el libro Pendiente De terminar Una nueva canción Soy el malo Soy el bueno Soy James Bond No me juzes así Hace tiempo Que en mi historia Me perdí Y no sé Quién soy yo No sé Quién sos vos Y hacia dónde voy Mi ciudad Mi bandera En el corazón Guión No sé Guión Gracias por ver el video.